¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Esa es la historia. Otro capítulo nos convoca, otra historia y ya lo creo que es una historia de superación la de hoy y la de volver a nacer, la de volver a empezar. Vamos a darle la bienvenida hoy a Lennart Ibáñez, un joven de Trelew que nos tuvo en vilo durante muchísimos meses su evolución, su salud, cuando el 22 de abril del año 2018 el avión que piloteaba en la zona de Península Valdés por causas estrictamente eléctricas terminó derrapando y de las cuatro personas que se trasladaban en este avión solo él logró sobrevivir. Digo, nos mantuvo en vilo porque todos estábamos como medios de comunicación y como ciudadanos de la zona atentos a lo que era su evolución. Pero eso fue en el año 2018. Pasó una pandemia, pasaron muchas cosas. Pasó su recuperación, pasó el correo, pasó la producción. Pasaron muchos años, Lennart. Una alegría verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Jornada Stream. Igualmente, muchas gracias y gracias por siempre estar presente en cada momento. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. La verdad que muy feliz, muy tranquilo y disfrutando de poder trabajar de lo que me guste y demás. Así que muy feliz. No me quiero centrar tanto en lo que pasó ese 22 de abril porque ya en realidad todos lo sabemos. seguimos y muchísimo esta noticia. Pero sí me quiero centrar hoy en este mano a mano, en esta charla que vamos a tener entre nosotros, en lo que pasó después, en tu evolución, que me parece que es lo más importante y lo que vale hoy. ¿Qué pasó después de ese 22 de abril en la vida de Lenni? ¿En la vida de Lenni? En la vida de Lenni, digo. Ah, perdón, perdón. Te escuché mal. No, la verdad que bueno, siempre supe lo que pasó. Entonces, gracias a Dios, mentalmente estuve tranquilo siempre. Calculo que eso me ayudó a recuperarme rápidamente también físicamente. Porque entendiendo eso, hice todo al pie de la letra y tranquilo. Entonces, calculo que mentalmente, para mí la cabeza es todo y Dios principalmente. Así que bueno, afronté la parte mental y física durante dos años más o menos. Yo volví a Catreleu recién el 10 de febrero del 2019. Y bueno, durante ese año iba a Buenos Aires cada dos meses a control y... De abril a febrero estuviste internado. Yo salí el 31 de diciembre, el último día del año salí del hospital. Había tenido una salida el 25 de septiembre, ambulatoria, pero que costó bastante porque estuve muy complicado. Y bueno, lograron sacarme del hospital, más que nada porque también había tenido infecciones en la sangre, en el corazón. Entonces ya era peligroso. Entonces buscaron sacarme toda la medicación vía intravenosa y me pasaron la pastilla y me sacaron del hospital en el 25 de septiembre. Y bueno, ahí iba todavía al hospital de quemados a ver a mi cirujano semanalmente. Y bueno, tuvieron que hacerme algunas cosas porque bueno, por ahí, esto más médicamente, la piel cierra en lo llano. Entonces yo tenía las heridas abiertas y la carne, por así decirlo, es así, crecía más y entonces la piel no cerraba. Entonces a mí me tenían que quemar con nitrato de plata la carne. Y bueno, eso lo aguanté una semana. Y le dije a mi cirujano intername de vuelta y operarme, sacame eso, porque no lo estaba aguantando todos los días, era una tortura, ¿viste? Así que así fue. Me dijo, bueno, en 15 o 20 días estaba fuera de vuelta. Así que le digo, listo, hicimos ese tratado. ¿Qué tipo de quemaduras sufriste? ¿Cuánto se vio afectado tu cuerpo? ¿Por dentro y por fuera? Sí, yo me quemé casi el 40% de mi cuerpo. Que ya después me dicen que más del 35% prácticamente de la gente no sobrevive. Porque somos pacientes muy complicados. El cuerpo entero entra en shock y de hecho eso pasó. Yo me quemé por dentro también. Tuve neumotórax y un montón de cosas complicadas. Toda la vida, la vía aérea complicada. Después ya todos los órganos. Entonces era muy complicado, era muy complicada mi situación. Así que bueno, no me acuerdo a qué parte íbamos. Estábamos hablando de esta operación que tuviste en el mes de septiembre. Porque no aguantabas el tratamiento y le dijiste a tu cirujano. Claro, ahí le pedí que me vuelva a internar. Y bueno, ahí otra vez se complicó todo. Y al final terminé quedándome dos meses más. Por esto de que de las infecciones que tuve interhospitalarias en la sangre, hongos en el corazón. Y tuve tres infartos. Y bueno, llegó un momento que me tuvieron que hacer, digamos, como resetear el corazón. Y bueno, tuve un mes todos los días con fiebre y no sabían por qué. ¿Vos eras consciente de todo esto? Sí, sí, era consciente. Igual hasta un momento, al estar tan sedado con morfina, tuve 12 ampollas de morfina. Y me había hecho adicto a la morfina. Me encantaba la morfina. Y pedía cada media hora un rescate de morfina porque era lo único que me mantenía sin dolor. Y ya te digo, mentalmente bien, pero el dolor era la cuestión. De ahí me pasaron a fentanilo, que es una droga también que se la usa para enfermos terminales. Y me pasaron de 12 de morfina a 5 de fentanilo. Pero los órganos ya estaban muy acostumbrados a la morfina. Entonces tuve, justo al día de mi cumpleaños, un dolor muy fuerte en los órganos, acá en la parte baja de la panza. Y entonces descubrieron que era eso. Ya que mis órganos estaban acostumbrados a la morfina, entonces volvieron a cambiarme a morfina. Así que nada, fue todo un tema. Y en esos meses que te contaba que me volvieron a internar, era como no saber cuándo otra vez salir, ¿viste? ¿En alguna vez sentiste decir basta, no quiero más, no aguanto más esto, o tengo que salir? ¿Siempre fue tu objetivo? Sí, no, siempre, anteriormente te hablo, siempre estuve consciente, sabiendo lo que pasaba y que en algún momento iba a recuperar mi parte física. O sea, te hablo durante los primeros tres meses que yo estuve dormido, inmediatamente después que me despierto, me hablaba a mí mismo como te hablo ahora. Yo todavía no podía hablar, no tenía abierta la cánula y demás para hablar. Y me hablaba a mí mismo como te hablo ahora. Entonces, por eso te digo que siempre fue la parte mental y espiritual con la que me mantuve y tuve la fuerza para salir. Así que no, nunca me tiré para atrás en ese pensamiento. ¿Quién estuvo a tu lado en esos momentos? En ese momento, bueno, obviamente mi familia, que fue lo más importante. Mis viejos, mi madre, pudo estar todo el tiempo. Gracias a Dios desde su trabajo dejaron que pueda estar. Mi papá también, él le pudo estar hasta noviembre, así que estuvo casi todo el tiempo también. Mis hermanos iban y venían, mis abuelos, abuelas más que nada, que por ahí ayudaban a mi madre y a mi padre, también iban y venían a Buenos Aires. Así que no, fue una movida familiar muy importante. Tuvieron ellos que alquilar un lugar en Buenos Aires y de venir todo el tiempo. Dinero para moverse, para mantener las casas de acá y de allá. Viste, ayuda de amigos, familiares, gente que hasta ni conocía yo. ¿Eras consciente de todo lo que pasaba acá? ¿Cómo seguíamos nosotros? Y por ahí me... ¿Los medios, por ejemplo, para el resto de la ciudadanía, lo que te había pasado, tu historia y tu lucha? Sí, mi madre me contaba que vos y la otra chica, Ortiz, es... Sí, Maru. Maru, perdón, por ahí me olvido los nombres. Siempre estaban en contacto con ella y me mostraban los diarios, los videos y los mensajes de la gente en las redes, siempre alentando y bancando hasta que yo vuelva. Así que no, sí, sí, era consciente y me acuerdo de todos esos momentos. Así que... ¿Qué pasó en febrero cuando tuviste esa alta? Bueno, en febrero, yo ahí ya estaba solo con mi vieja, volvimos en auto esa primera vez, el 10 de febrero, creo que fue mi abuelo y mi papá, y ahí volvimos en auto. Y bueno, me esperaron caravana en Puerto Madryn primero, después acá en Trelew, ahí cerca del Dino, sobre Ruta 3, y ahí fuimos al aeroclub, porque la verdad que en todos lados se portaron muy bien. Y bueno, yo quería volver al aeroclub, aparte de ser afuera fue... Digamos, yo ahí había dejado mi auto el día del accidente, entonces como que tenía una cuestión mental que quería volver ahí, como para cerrar un ciclo. Sí. Como decir... Y buscar tu auto. Sí, que ya no estaba, estaba guardado, pero ahí era como el lugar donde yo lo había dejado. Y el aeroclub sigue siendo como un lugar muy especial para mí. Y bueno, después lo mismo, otra caravana en Rawson. Así que no, siempre el calor y el acompañamiento de la gente fue hermoso. Y ese proceso de recuperación, de reinsertarte otra vez en la vida, en la rutina, me acuerdo cuando volviste al correo, me acuerdo cuando volviste con la música. ¿Cómo se fue dando todo eso, Lenart? Sí, no me apuré, le di tiempo al cuerpo que se recupere solo, digamos, solo en el sentido de a su tiempo. Siempre agradecida al correo porque ellos también me aguantaron y de hecho yo pedí volver. Ellos no me presionaron nunca. Así que cuando les dije, me dijeron, bueno, me mandaron a Comodoro, que es el centro donde está la auditoría médica del correo acá en la zona. Y de hecho me preguntaron si realmente yo quería volver. Ya no iba a poder volver a ser cartero como lo fui siempre, por tener que cuidarme del sol y ya no poder cargar peso en el cuerpo y demás. Así que me dijeron, bueno, vas a hacer tareas internas y sin presiones, o sea, adaptándome a eso. Y bueno, así fue. Así que estuve a punto de volver primero antes de la pandemia y al final tuve que volver después de la pandemia. Y bueno, volví en tareas internas. Estuve como auxiliar, que es un trabajo entre los carteros y el jefe. Éramos cuatro personas ahí. Bueno, era el trabajo que hacía mi compañero Ricardo, que falleció luego del accidente. Así que estuve en lugar de él, básicamente. Y después ya mi jefe, ya después de un tiempo, él por problemas de salud, tuvo que salir más o menos medio año, así que ahí ayudé a cubrir su espacio. Así que no, pero básicamente siempre me esperaron y agradecido eternamente con ellos, la verdad que sí. ¿Siempre le diste para adelante en este proceso de recuperación? Ya estando acá en Trilleu, ¿tuviste que ir al psicólogo a hacer terapia? Digo, por todo esto que te tocó afrontar, ¿cómo llevaste eso? Yo nunca, mientras estaba internado, nunca quise recibir ayuda psicológica, porque por ahí parecía un poco soberbio o de orgullo, pero realmente yo me sentía bien. Y aparte era como que iban a verme, me acordó, ¿viste? Yo estando en la cama y me decían, bueno, ¿y cómo estás? Así como diciendo, pobrecito. Con pena. Yo no me sentía en esa situación. Entonces quizá eso era lo que no me gustaba. Sí, entendía que me querían ayudar, pero no sentía que yo necesitaba eso, ¿viste? Y así que, bueno, cuando volví, ahí sí me empezaron a decir, bueno, sí, quizás después de que yo tuve dos o tres ataques de pánico, conocí eso, lo que era. Me dije, bueno, sí, capaz que es necesario. Y ahí cedí. Y fui y, bueno, la verdad que me fue bastante bien. Me saqué rollos mentales que tenía hasta delante del accidente y fui recuperándome semana a semana. Y en dos o tres meses me dieron el alta de la parte psicológica y parte psiquiátrica en medio año porque... Perdón que voy a tomar agua. Como estaba con pastillas para dormir y eso, tuvieron que ir sacándome de a poco, todo eso, así que en medio año más o menos me dieron el alta psiquiátrica también. ¿Tuviste culpa alguna vez? No, nunca sentí culpa porque, como te digo, siempre entendí lo que pasó desde el momento cero que vi que no había solución para el fuego que tenía en la cabina del avión. Entonces, como recuerdo todo lo que pasó y lo que pude hacer y la acción que hicimos con los pasajeros, nada, entendí que yo no podía hacer más que eso, ¿viste? Hice lo que tenía que hacer como piloto, pasé el matafuegos a mis compañeros, ellos no lo pudieron abrir y bueno, yo me dediqué a volar y aterrizar el avión porque fue cuestión de segundos. Entonces, nunca sentí esa culpa porque entendí que no fue mi culpa, ¿viste? Fue una cuestión de mantenimiento del avión y cuestiones de ese tipo que no pasaban por mis manos. Entonces, simplemente hice lo que tenía que hacer como piloto. Así que no... Sí, obviamente me lo planteé, digo, bueno, hasta dónde yo tenía culpa o no, pero entendí eso y bueno, por eso siempre pude dormir tranquilo y al contrario, contento de lo que pude hacer. O sea, bajamos con Ricardo del avión, las personas de atrás ya por las llamas ya no las veíamos, o sea que era imposible ayudarlas y tampoco las escuché más. Sí las escuché mientras íbamos en descenso, estábamos interconectados con los headsets y escuchaba todos los gritos y demás. Pero bueno, yo me dediqué a volar el avión. Cuando vi que no había solución, miré para el frente y dije, Dios, hoy no quiero morir. Me vino una paz bastante especial a mi mente y saqué potencia y tiré el avión para abajo a lo máximo que estructuralmente daba. Y esos fueron los últimos momentos que yo escuché a las chicas atrás. Y bueno, con Ricardo sí podía decirle algunas cosas para tener en cuenta antes de tocar el piso que yo no sabía si llegaba al piso o no o podía amerizar. Pero bueno, sí había elegido el lugar donde aterrizar entonces ahí lo elegí, tiré el avión de cabeza para abajo respirando ya por la ventanilla que tenía del lado izquierdo, chiquitita. Por ahí respiraba, volaba, ya con el humo también que ya no veía prácticamente nada. Y bueno, antes de tocar el piso le digo, Ricardo, sacamos la traba de techo y lateral y la abrí apenas. Le digo, yo no sé cómo voy a tocar el piso si golpeamos fuerte, no salimos más de acá adentro. Así que era tener una sola puerta del lado derecho ese avión, así que tuve esa lucidez de pensar eso y así lo hicimos. Y toqué el piso, la verdad que bastante suave, yo ni me golpeé nada. Hizo tres panzazos muy suaves por la arena y se clavó ahí el avión y bueno, la pala tocó en el piso porque hasta ese momento estaba en marcha el motor y ahí se paró y ahí bajamos. Pero ya muy de casualidad, o sea, no había tiempo, nada de tiempo. O sea, yo le saqué el cinturón a mi compañero, me saqué el mío y bajamos por el ala y habría aterrizado a 30 metros del mar y bueno, ahí nos fuimos a la orilla del mar, el shockeado, con los brazos abiertos, cual película, se ha arrodillado ahí y le digo, bueno, Ricardo, estamos vivos, tenemos que buscar ayuda y bueno, él obviamente estaba muy shockeado por la situación y por sus amigas que ya estaban ahí, nos las pudimos ayudar y bueno, yo le digo, bueno, estamos vivos, veíamos Puerto Madryn muy de lejos y sabía que para la izquierda estaba Puerto Pirámides y le digo, bueno, yo voy a buscar ayuda, me dijo, yo me quedo acá y bueno, y me fui. Digo, bueno, yo te envío ayuda y así fue. Así que nada, por eso te digo que no sentí culpa nunca porque creo que hice todo lo que podía en un momento así tan extremo de vida o muerte y bueno, como piloto también. ¿Hablaste con los familiares de Ricardo o de sus amigas alguna vez? De las chicas hablé con una hermana por redes, todavía nunca las vi, me encantaría poder verlas y contarles. Seguramente ellas van a tener más preguntas que de lo que yo les pueda contar porque realmente tampoco tuve, yo no las conocía a ellas, a sus hermanas y entonces no tuve tanto contacto. O sea, simplemente fueron 20 minutos de vuelo. Nada, creo que nos sacamos una foto en plataforma antes de despegar de Madryn. Después les podría contar lo que pasó en el vuelo que fue, volamos primero para sobre la ciudad de Puerto Madryn después para la playa Paraná de ahí volvimos a vertical ciudad y de ahí fuimos, cortamos por línea de costa para Puerto Pirámides y ahí íbamos a un salitral que hay ahí pasando Puerto Pirámides que ahí siempre descendíamos un poco porque el bariómetro pasaba de cero entonces era como una cuestión un vuelo seguro pero una cuestión más, volabas por debajo del nivel del mar entonces era una cuestión que siempre hacíamos con amigos y con pilotos y se sigue haciendo y bueno, antes de llegar a Puerto Pirámides la pasajera de Bonalmío de atrás me dice que siente calor en el asiento y ahí pienso que está la batería pero no me imaginé que podía hacer eso y la segunda vez que miro ya estaba el fuego entonces, nada, por ahí yo entiendo a la familia que por ahí pueden llegar a preguntarme cosas y ellos quieren saber cómo fueron los últimos minutos de ellas pero la realidad es que no hay mucho más que contar yo no las conocía y eso fue todo lo que pasó recuerdo escucharlas rezar cuando íbamos en descenso y después nunca más las vi entonces, súper entiendo la situación que quieran saber todo y les podría contar esto mismo que te cuento a vos y yo me quedaría muy tranquilo mirándole a los ojos y contándoles después tuve contacto con el hijo de Ricardo que él también trabaja en el correo y la mejor siempre siempre entendieron lo que lo que pudimos hacer lo que pasó y lo que pudimos hacer y también con su ex mujer Susana también siempre agradecida y después ya ahora hace relativamente poco tiempo creo que fue el año pasado en un show de Josva acá entre Leo yo ya ya no estaba tocando con Josva creo que fue ahora en diciembre del año pasado me encontré con Susana con su ex mujer y la nieta de Ricardo que creo que les pasé una foto ella debe tener 10-12 años y y bueno también muy cariñosa a ella nos dimos un abrazo nos sacamos una foto y nada creo que siempre fueron muy entendieron todos digamos así que bueno Leonard ahí me lo nombrabas a Josva a mí en lo personal me pasó seguí tu historia volviste al correo de a poco reincorporándote a la música pero un día de golpe te veo con Josva arriba del escenario me pasó que me puse muy contenta porque dije qué bueno este pibe se lo merece qué pasó ahí en ese cambio en tu vida y también con todo lo que tiene que ver con la producción claro audiovisual esta parte de producción y de cámaras la traigo desde mi familia mi familia por parte de padre biológica si bien no tuve mucho contacto en mi vida con ellos sin más con mis abuelos todos son fotógrafos mi abuelo mi tío mi padre biológico también ayudó así que como que venimos de familia de fotógrafos y bueno volando sacaba fotos filmaba cada vez que podía y es algo que siempre me gustó y luego del accidente un amigo me regala el curso de piloto de dron en el 2019 fin del 2019 así que hice el curso de piloto de dron en drones VIP en Buenos Aires en Benavides y bueno me recibí tengo la licencia de piloto de dron y ahí conjugue un poco toda esta parte audiovisual y de vuelo por ahí que me acercaba con la parte aeronáutica porque tiene su parte de teoría y parte normativa aeronáutica de hecho es una aeronave no tripulada y bueno entonces me acercó bastante me encantó digamos que le agarré la mano por así decirlo al vuelo y a la cámara conjuntamente y ya después pude volar el dron digamos sin pensar en lo que es el vuelo y ya preocuparme más por el plano aéreo entonces la verdad que me sentí muy cómodo empecé como hobby porque me regalaron eso pero la verdad que después ya lo hice de forma profesional y estudié hice otros cursos también me fui haciendo cursos de la parte más de fotografía y video y bueno empecé a hacer algunos trabajos porque me pedían porque me conocen y demás y confiaban entonces empecé a decir que sí y bueno hice trabajos como para amigos que tienen bandas y ese tipo de cosas y ya sobre el 2020 después de la pandemia empecé a a probar un poquito más animarme a decir bueno probando cobrando nada más como prueba justamente y bueno ya después de un tiempo yo ya armé mi productora en el 2022 creo ya ahí ya más equipado y con mucha más experiencia y bueno justamente por recomendación primero Telefe llama a Gaiman a la municipalidad y preguntan si tienen un dronero porque le faltaba eso ellos mandaban al productor y un cámara entonces me recomiendan porque yo ya había trabajado con la municipalidad de Gaiman y otras cuestiones y ahí me recomiendan como piloto de dron audiovisual así que bueno ahí me llaman de la producción de Telefe y me dicen me preguntan si realmente lo podía hacer al trabajo y era para pasar la historia de vida de Josva que había sido seleccionado para el programa y necesitaban hacer eso y entonces ahí les dije que sí y bueno ya vino el productor de Telefe que seguimos en contacto ya somos amigos Diego y Leo Diego y Leo eran productor y cámara y de hecho ellos llegan y yo los busco en mi auto y vamos juntos a encontrarnos con Josva y ahí lo conozco a Josva en ese momento entonces él pensaba que yo era de Buenos Aires porque yo me relacionaba también con el cámara y la producción que él pensaba que yo era de allá le digo no yo soy de acá de Leo así que seguramente después de esto quedamos en contacto ahí nos pasamos los números ya ahí cuando íbamos filmando y demás caminando por lugares le preguntaban si sabía con quién se iba a ir me dijo de una que con la Sole si llegaba a quedar porque hasta ese momento no se sabía y bueno y así fue cuando ya canta la primera canción que fue como el furor él elige estar con la Sole y bueno ya cuando él empieza a volver cada tanto yo en ese momento me hice amigo de la familia de su papá de sus hermanos y me invitan a su casa ya lo veíamos por la tele cada vez que él cantaba y nos juntábamos y hacíamos las caravanas y yo iba filmado con cámara terrible lo que provocó la participación de ese chico en ese concurso tremendo tremendo y bueno yo pude estar en la final del programa estuve en el estudio el día anterior y en la final no pude entrar pero estuve afuera y estuve con la familia y bueno durante esos meses él me iba hablando íbamos hablando íbamos conociendo tomando confianza y nos hicimos amigos y ahí él ganó el 12 de septiembre y ya más o menos en agosto le digo bueno hay que ir preparando la cosa porque se viene a full o sea así ganes o no seguramente hay que aprovechar esta oportunidad iba a poder hacer algo más así que él bueno dice si tenés razón vamos a armar la banda que esto que el otro y que él ya tenía su banda yo no me quería meter obviamente siempre fui muy respetuoso de eso pero sí ya viéndolo como más del lado de producción entonces ahí es donde él me invita a ser partícipe de la banda y yo primero le dije que no porque simplemente quería ayudarlo en la parte de producción y bueno después me vuelve a insistir y me dice bueno que podía hacer las dos cosas que quería que yo sea guitarrista de él y que lo ayude con la parte de producción así que bueno así fue y salimos un poco bastante verdes al escenario en ese momento pero bueno como que no podía él no le quedaba otra o sea él pensaba que ni él ganaba al otro día se iba a venir para acá y no Telefe le dijo bueno tú tienes que dar 15 días 10-15 días más recorriendo todos los programas de Telefe y nosotros ensayando sin él preparando un repertorio ya había una fecha que creo que fue el 26 de septiembre en Playa Unión y hubieron dos cuadras de gente sí, sí, sí lo que provocó entonces tuvimos que preparar todo claro hemos ido un día para el otro ensayamos no sé si cuatro veces y una o dos con él y bueno y gracias a Dios salió bastante bien pero éramos conscientes de que fue todo día para el otro así que bueno pero bueno inmediatamente obviamente nos pudimos poner a trabajar de otra forma y gracias a Dios con bueno yo conocer gente y la gente confiando tanto en mí pude armarlo bastante rápido con Sergio su manager y nada nos seguimos ayudando entre todos y además esto te abrió otros caminos a vos otras puertas otros contactos hoy laburando hoy te encontré de casualidad nosotros tenemos una comunicación bastante fluida pero no estás viviendo acá claro estás con una experiencia a nivel nacional muy interesante también sí justamente por medio de Yosba el año pasado creo que fue ya estoy un poco mareado con las cosas porque gracias a Dios viajamos bastante con él y recorrimos bastante el país pero bueno una vez vino Javier Calamaro acá hace un tiempo él tiene un programa que se llama La Cocina de los Calamaros y hace programas por todo el país y bueno va haciendo cuestiones de cocina y con artistas locales de donde él va entonces me hicieron la conexión ahí entre Joel Hernández que también me había conocido a mí también Joel me había pedido material de dron de la provincia y como el productor de La Cocina de los Calamaros es amigo de Joel Hernández ahí medio que hicimos todo el contacto y bueno Fabio Cuello que es el productor de La Cocina de los Calamaros pide una cámara entonces Joel obviamente le dice por mí y bueno ahí me dicen que necesitaban esa cámara y me convocaron así que bueno filmamos ahí con Javier Calamaro y nos conocimos con Fabio y filmamos por Guy Mandolau para el programa de La Cocina en los Calamaros y bueno quedamos en contacto pero tampoco nunca más hablamos mucho más yo seguí trabajando con Josva acá viajamos por todo el país crecí bastante profesionalmente como músico más como productor me tocó también aprender y trabajar mucho con Sergio y como músico con Josva así que nada eso creo que me fue dando mucha experiencia muchos contactos confianza en gente y en el rubro y la verdad que me encantó y lo sigo disfrutando y bueno ya este año volvimos a vernos con Fabio porque él es una persona que le gusta mucho Chubut este Fabio hizo una película acá el Faro de las Orcas en el 2008 entonces conoce mucho Camarones y le gusta Chubut vino él e hicimos un trabajo para la Municipalidad de Camarones después él consiguió para que Javier toque en aniversario de Comodoro y de paso filmamos para tenemos material que todavía no sale para la cocina de los Calamaro en Comodoro y entonces ahí lo conocí más intensamente a Javier ya nos quedamos juntos en el mismo hotel compartimos más días y entonces ahí es como que me prueba más más ellos en la producción y ahí me invita a hacer ya cámara y dron del programa así que bueno hace dos meses más o menos que estoy con ellos trabajando con Javier Calamaro y con Fabio y ya en la producción más completa y me decís que tenés ganas de hacer alguna especie de autodocumental algo más autorreferencial sobre tu historia también ¿no? Sí la verdad que sí justamente Fabio es un documentalista y tiene muchos contactos en Buenos Aires en varias partes del mundo yo también he hecho algunos contactos entonces nada tenemos la idea de poder hacer un documental de mi accidente yo en realidad siempre pensé en escribir un libro y una película pero bueno él me dice obviamente que teniendo más experiencia convendría hacer primero un documental y vamos por eso pero bueno él a su vez aparte de la cocina de los Calamaro me invita a hacer un documental que él está trabajando en Salta así que hace un mes un mes y medio fuimos a Salta a filmar con Javier estuvimos 4 o 5 días con Javier recorrimos toda la provincia y después Javier se fue a Buenos Aires y nosotros nos quedamos 3 días más filmando para su documental así que sí la idea es después de este documental que estamos haciendo con Fabio por ahí hacer algo de lo mío así que bueno es una cuestión que la tenemos ahí en el tintero Lennard ¿volverías a pilotear un avión una avioneta? sí yo tuve la posibilidad de volver a volar con amigos en un avión que siempre volamos que es un Warrior que es del Aeroclub de Puerto Madryn volé con mis amigos que son los varios amigos estuvieron de la aviación la verdad que muy presente siempre y bueno con José Roquieta y con Ignacio Parapuna Nachito pudimos volver a volar yo como paquete atrás pero sí creo que lo haría de vuelta porque es una pasión o sea siempre fui consciente de lo que pasó entonces no tengo un rencor no tengo miedo a volar de hecho lo hago en vuelos comerciales y nunca tuve problemas nunca tuve rollos mentales y cuando volé en el Warrior con mis amigos de hecho volamos en Madrid y fue una prueba o sea tampoco lo pensé mucho porque yo estaba fui a hacer me invitaron a un asado del Air Club y me dijeron en cinco minutos salimos a volar y no me presionaron me dijeron hay un lugar si querés venir si querés subirte te subís y listo o sea ellos también eran conscientes de que no me tenían que preguntar mucho y si hacía o no se hacía entonces miré el avión me puse en frente del avión mientras lo estaba chequeando y sí o sea yo confío ciegamente en ellos como pilotos también en el avión y también entendí que lo que pasó no pasa nunca o sea fue lamentablemente nos toca a nosotros pero soy consciente de por qué pasó y cómo pasó entonces confío en la aviación de hecho es una actividad de las más seguras del mundo entonces no así que bueno accedí volamos un rato y hoy en día sigo volando en vuelos comerciales y ningún problema lo disfruto así que sí volvería a pilotear ¿hay algo que te esté faltando para poder volver a pilotear? sí físicamente ya fui a hacerme psicofísico como corresponde para drone y para avión y solamente me falta del ojo derecho por seguridad operacional tengo que operarme del ojo derecho porque tengo los dos ojos quemados pero más que nada el derecho porque de este lado vino el fuego tengo el ojo opaco y me tengo que hacer un trasplante de córnea gracias a Dios por dentro del ojo está bien veo bien pero ya ni los lentes me sirven porque es una cuestión de opacidad en la córnea así que dentro de poco me voy a hacer un trasplante de córnea que sale bastante caro pero bueno familia, amigos y demás personas me han ayudado y lo siguen haciendo así que estamos juntando el dinero para eso ahora me estoy por anotar en el incucai esperando el órgano y bueno si Dios quiere en estos pocos meses me voy a operar y me va a llevar tres, cuatro meses de recuperación así que también ahí replanteando mi tema laboral preparando todo para eso y bueno la verdad que muy feliz porque trabajando de lo que me gusta quizá volver a volar con muchos proyectos grandes proyectos por delante con Javier Calamaro para este año y el año que viene con la producción de documentales quizá volver a volar quizá vuelvo contractor en la música así que nada la verdad que muy contento sí, sí, sí Lenard ha sido un placer verte me alegro que en esta segunda oportunidad que te dio la vida te estés yendo también y que tengas tantos proyectos porque te lo mereces muchas gracias muchas gracias a vos personalmente por estar siempre a Maru a mucha gente de diarios de televisión amigos, familia gente que ni conozco de acá de la provincia del país de fuera del país así que nada eternamente agradecido y bueno me encantaría dejar un mensaje con mi libro con mi película documental motivacional dos o tres mensajes importantes para mí así que bueno gracias a vos y a toda la producción nos vemos después de la operación dale me contás cómo te va un placer que estés con nosotros muchas gracias gracias Leonard Ibañi es con nosotros qué historia qué historia de vida de superación una tragedia que le dio una segunda chance de vida y este chico no paró con proyectos y sigue y sigue transitando por una muy linda historia en esta oportunidad nos volveremos a encontrar en breve seguramente acá en esa es la historia por Jornada Stream como siempre a todos ustedes muchísimas gracias por estar